Mi nombre es Daniel Vasco, soy el actual director distrital del MIE de San Borondón y Durán y estoy siempre aquí en este puesto desde el 1 de febrero. Justamente, realmente el equipo del MIE de Durán ya tiene algunos años aquí, justamente mis iniciativas, las iniciativas de las que hemos podido empatar con su experiencia y más que nada porque no tengo la misma experiencia que todos nuestros funcionarios. Sin embargo, uno de los grandes retos con los que hemos comenzado esta gestión es poder mezclar la inclusión económica con la social de los adultos mayores y de las personas con discapacidad en específico, que son buenas personas que más tenemos que trabajar para poder incluir a las actividades cotidianas. Les cuento que el 55% de la red de medicareo de pingüinos son adultos mayores. Y el trabajo de pingüinos es un trabajo bien complejo. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos hemos motivado a por el apriente en común y más allá de las atenciones, cada vez porque el MIE los atiende a las consejerías, en este caso los vincula institucionalmente si les hace falta algo de salud. Pero más que nada estamos concentrándonos no solamente en la atención, sino en que puedan comenzar a generar, en regresar a la actividad económica si es que estuvieron ausentes por mucho tiempo y si no poder promoverlas en este caso. que mejoren sus ingresos y en este caso desarrollen las actividades, se les va a estar dando talleres de visutería, talleres de informática. En este caso, con informática es muy amplio. Justamente usted me tocó ese tema. Lo que hacemos es, más que nada, adaptarlos a su smartphone, porque muchos nos toman mucho más tiempo hacer que ellos hagan el proceso de computación, porque la mayor parte de las zonas rurales no manejan la computación. Sin embargo, sí manejan los teléfonos inteligentes. Entonces lo que estamos haciendo es que sus actividades cotidianas puedan hacer directamente en su teléfono. ¿Cómo qué? ¿Quieren aprender a llevar una bicicleta? Sepan cómo entrar a YouTube, sepan qué videos, qué tutoriales seguir, quieren capacitarse en algo más, cómo buscarlo en Google, quieren vender algo de sus productos de manera digital, sepan cómo subir un anuncio OLX a Mercado Libre, puedan subirlo a Facebook. Entonces lo que estamos tratando es de lo que ellos sí saben hacer, porque un proceso de capacitación de computación puede durar muchísimo tiempo, pero con lo que ellos saben hacer estamos, en este caso, fortaleciéndolo y que ya comienzan a ejecutar los lugares. Porque también muchos de nuestros usuarios, la mayor parte de nuestros usuarios son mujeres. Sin embargo, los hombres sí les dan apoyo, muchos de ellos sí trabajan, pero aquí los hombres ya normalmente con los que trabajamos ya han tenido alguna actividad económica por muchísimos años. Entonces lo que hacemos es, capaz, si es que han quebrado, muchas veces no quieren salirse de esa actividad. Lo que hacemos es impulsar, darle la asesoría necesaria para que la actividad que ya han quebrado varias veces, para que no vuelvan a quebrar. En el general de ofertas, digamos, para la capacitación, ¿cuántos listos tienen más acogida? Hay, hay bastantes módulos que tenemos, sin embargo, en mi perspectiva, la que más acogida tiene es el módulo que da en el Tix del Barrio. El Tix del Barrio es el que le digo, es cómo las tecnologías inteligentes lo podemos aplicar en las zonas rurales o urbanas, pero especialmente en la extrema pobreza y pobreza. Te invito a toda la comunidad, si quieres ir a comprar, hasta el día sábado vamos a estar ahí. Tenemos pensado hacer por el Vía de la Madre un en el MAC, como de aquí. Tenemos pensado también hacer una por el Vía de la Madre, capaz aquí en Primavera uno en la iglesia, en el parquecito. Y bueno, así estamos todo el año. Sin embargo, nuestro proyecto a mediano plazo, para que me den un gran en San Borondón, lo que estamos haciendo es vinculando a la gente ya no solo a la producción por medio del crédito del desarrollo humano, sino a la empleabilidad. Entonces, ¿de qué se trata la empleabilidad? Ahorita Uber nos acaba de dar 40 vacantes Uber Eats. Estas vacantes Uber Eats, el sueldo, depende de cuántas horas de trabajo de la iglesia al día, ganan entre 400 a 700 dólares. Entonces, nos han dado 40 vacantes, nos han dado 40 en Quito y 20 en Quito. Asimismo, estamos a la espera del número de vacantes que nos va a entregar Pinguino este mes, ya estamos trabajando con Uber Eats. Entonces, lo que queremos es eso. Hay gente que quiere emprender, como hay mucha gente desocupada de estas zonas, que no quieren emprender. Entonces, a estas personas lo que estamos dando es un abanico de oportunidades en la parte de la vida. Obviamente, no es un empleo formal, pero es un empleo de venta ambulante, sin embargo, lo que nos estamos preocupando un 100% es que no existe la precarización laboral y en eso hemos estado totalmente a hueco en las empresas multinacionales. O sea, casi la mayor parte de las actividades las hacemos con los usuarios de las dos zonas. O sea, muchas veces las hacemos por separado por las distancias, si es algo de adultos mayores o personas con discapacidad. Pero lo que se puede hacer unido, por ejemplo, la fe. Usted va a una fe en Néstor y hay emprendedores de Urán y de San Borondón. Puede haber una fe en Durán y va a haber emprendedores de Urán y de San Borondón. Entonces, capacitaciones también les damos la oportunidad de que vaya mi reina. Entonces, para ciertas cosas sí le decimos como que aproveche mi reina, pero las otras tratamos de también hacer muchas cosas por separado, por tema de las distancias. En este caso, el arte, te cuento que en un centro de adultos mayores, en la tercera etapa del resplé, estamos preparando a una banda, a una banda musical, es decir, nuestros adultos mayores están cercanos dentro de su espacio único que tienen dentro de la fundación, están preparando la banda para presentarse el día de la madre. Y así mismo, en el mismo centro, estamos sacando una coreografía de los otros dobles, que son 70. Entonces, unos están haciendo la banda, otros están haciendo pulseras para venir el día de la madre, otros están haciendo una coreografía para presentarse en el evento. Entonces, este tema del arte, el arte me incluye, más que nada, para los adultos mayores, las personas con discapacidad, despiertan muchísimas nuevas emociones, nuevas actividades. No hacemos algo específico por una zona, sino por toda la comunidad confrontada. A todas las personas que duran con temas que tengan ahorita algún problema de lluvias, que nos puedan hacer llegar sus casos, problemas de violencia, se están poniendo problemas en sus hogares, cualquier tipo de caso que nosotros podamos enterarnos, pararle con la banda, ya sea con Fiscalía o con otras instituciones, por favor, no dejen que los problemas lleguen a mayor. Acérquense con nosotros antes de tiempo, antes de que pase algo más grave. No importa si es un problema de sus hijos, de su papá, nosotros guardamos totalmente confidencialidad y nuestro único objetivo es solucionarlo. También nos invitamos a que participen en nuestras ferias, que asistan, que se enteren en nuestras capacitaciones. Si quieren estar un poco más activos con lo que nosotros publicamos, vean el Twitter y, más que nada, también el Instagram, mi Instagram personal, que es Daniel, arroba Daniel Vasco, que ahí lo estoy publicando siempre los eventos a futuro, las cosas de una manera más inmediata. Y, más que nada, que se cerquen, que las puertas están abiertas de mí, es para todos. Me encantaba, me gusta. Más que nada, las personas de Durán, que se motiven, que sepan que hay instituciones que están haciendo su mayor esfuerzo para salir adelante, que tengan claro que, más allá de quién es el presidente o el alcalde de turno, cuentan con nosotros como funcionarios, sin importar la línea política. Soy una persona joven, tengo 25 años, y, más que nada, tengo la libertad de comunicarse conmigo y hacer muchos proyectos con nosotros, que ahorita en el Mies les voy a decir que estamos muy activos y queremos activarnos muchísimo más con la comunidad.